¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hoy va con todo lo que tiene. Bueno, bien. Vamos a ponerle un poquito de ficha ahí, va a andar todo bárbaro. Nueve y media, entonces. Dejame pensar un poco. Se habla en las últimas horas, esto es automovilismo, nada tiene que ver, pero de una eventual mira de Enzo Fernández en los ojos de los equipos europeos. Hay que ver qué pasa con eso. Nico de la Cruz está ahí también. Sabemos que se va también Julián a tener que rearmarse bastante para el próximo cuatrimestre el muñeco. La tiene bastante complicada. Pero bueno, es fútbol y así funciona la cosa. Y el Bill Metal es el que manda, en consecuencia, bueno, hay que ir acomodándose. Señores, arrancamos el programa del día de hoy. Vamos a presentarnos primeramente o en principio con las publicidades que nos acompañan y que nos permiten de alguna u otra manera poder hacer el programa como hacemos siempre. Les saludo ya la saluda del equipo. Está Lucio hoy en la asistencia con nosotros. Jessica González en el soporte de Inbox Radio Streaming junto con Bianca. Trabajando también para que el programa salga de la mejor manera. Como siempre, ni hablar, que tiro el pendrive todo mezclado. No sé cómo hace, pero sale todo. Fede también, un fenómeno. Vamos a la publicidad y arrancamos de lleno con UTC el fin de semana. Ganó Santiago Mangoni, el piloto de Valcarce. Particularmente me encanta. Alguno me puede decir que sí, que no, que más o menos a mí me encanta. Ganó Metralleta Chapur en el TC Pista también. Piloto que le dijeron un día, cuando quiso ir a correr a Turismo Carretera, le dijeron, vos sos de afuera, tenés que hacer la escuela completa. Arrancate por el Moura, si dentro de un par de años nos vemos. Está siendo, para mí consagrado, hay piloto que es de gusto que hagan la escuela porque sabe que son consagrados, salieron también en categorías nacionales. Lo tenés que dejar participar, no tenés que ser tan... Creo que habría que tener un poquito de sentido común ahí, decir, bueno, vos estás invitado, por lo menos TC Pista, arrancá de ahí. Pero bueno, le hicieron hacer toda la escuela, tipo grande ya, no es un nene de 18 años como la mayoría, y ya está en TC Pista y apuntando los cañones a lo que será el turismo carretera. Pero un rato les mostramos el resumen y lo que pasó en el TC Pista y en el TC que corrió en Termas de Riondo el fin de semana, un autódromo que hace año y medio atrás sufrió un incendio voraz, se destruyeron todas las instalaciones, hermoso autódromo, grado FIA de los más altos, casi Fórmula 1 al nivel del autódromo. Está ahí al filo, a veces se habla de la posibilidad, a veces no, puede ser San Juan también con el Villicón, qué sé yo. Lo cierto es que es un gran autódromo. Tuve la suerte de visitarlo, el museo espectacular. No había un solo Chevrolet, me llamó la atención en el museo y me quedé ahí medio bollando, pero muy lindo el museo. Mucha moto, muy dedicado al MotoGP por las convenencias anuales que habitualmente tiene. Hacemos la pausa y arrancamos de lleno con notas, con Safari también, que nos quedó el Safari, que no hablamos, hablamos de areneros después de la carrera. Lo que vendrá, lo que pasó esta semana también, que hay novedades institucionales y un montón de cosas hasta aproximadamente las 21 horas. Este programa llega a ustedes gracias a las siguientes firmas. Arenados Marcos Paz, realizamos trabajos de arenados en general, restauración de piezas y antigüedades. El mejor precio de la zona en Rivadavia 4380 en Marcos Paz. Hacé tu consulta por WhatsApp al 11-23-28-8080. 11-23-28-8080. O seguinos en las redes. Arenados Marcos Paz. La pendiente, techos de teja y de chapa. De Gustavo Cabrera hacemos todo tipo de trabajos en techos, pérgolas, colocación de membranas y deck. Techos de teja y de chapa. Consúltenos el WhatsApp 11-618-64586. Anotó 11-618-64586. En Calchaquíes, 156 en el barrio Bernasconi. Marcos Paz. La pendiente, tu techo, tu techo no puede esperar. Orus MP. Somos fabricantes, todo en aluminio, todo tipo de cerramientos para balcones, parrillas, galerías. También contamos con revestimientos de PVC, puertas plegadizas, puertas placas, puertas doble chapa inyectada. Consúltenos al 11-3405-5561. 11-3405-5561. O te esperamos en Catalina Reilly 274. En el barrio Santa Catalina, a dos cuadras de la ruta, en Marcos Paz. Orus MP. La mejor alternativa en la ciudad. Natural Shanty. Desde la Patagonia a Villa Gesell. Productos naturales, orgánicos e integrales, frutos secos y semillas, apto vegetariano y vegano. También podés encontrar productos sin tac y sin azúcar. Natural Shanty. Nuestra misión es generar conciencia acerca de la alimentación saludable. En Buenos Aires, número 760, Villa Gesell. Seguinos en Instagram y Facebook como Natural Shanty Gesell. Buena alimentación, buena vida. Mieles Hernán, productos apícolas, paseo 111, entre 3 y 4, en Villa Gesell. Mieles Hernán, más de 25 años trabajando en la calidad de nuestra miel. Ahorre ya, tenemos los mejores precios, con ofertas increíbles, promociones todo el tiempo. Pasá por Ahorre ya, Ahorre ya, Ahorre ya, 106 bis, entre 14 y 15, Avenida 3, entre 120 y 121. Los precios que necesitas están acá. Ahorre ya. Avanzamos en Vuelta a Honor, en el programa del día de hoy, en este miércoles, en la noche del miércoles, palpitando todo el fútbol que se viene y todo lo que está pasando también en las últimas horas. Me voy a ir a las primeras notas, vamos a encarar el programa, le agradezco a Jessica González por el trabajo de producción que se mandó en reemplazarme todos los papeles, porque resulta que en la carrera anoté los PNT con Fibrón atrás de mi hoja y resulta que se marcó todo, entonces después no lo pude utilizar, fue un lío bárbaro, no comprendía lo que decía y demás. Presenta este bloque y esta comunicación telefónica si es amortiguador de competición es Jorsa Safari, distribuidor oficial de pastillas de freno 99R, siempre en el podio, siempre Jorsa, enseguida le pido la plaquita a Belén porque arranqué de atrás para adelante, Cajas Bacota, reparación de cajas de velocidad, selectoras y diferenciales nacionales e importados, colocación de embriagues, Cajas Bacota, presentando este programa. 4x4 Zacarías, servicio integral 4x4, armado de jeep de paseo y competición, reformas y adaptaciones, repuestos y accesorios. Búscalo en el Facebook, si estás en Mar del Plata, Martín Zacarías, ahí lo vas a encontrar en las redes sociales o en cualquier lugar del país. Vidriería Gire, sponsor oficial de Facundo Gabilondo en Areneros 1300, vidrios a medida y carpintería de aluminio, en paseo 129 entre Boulevard y 12, Vidriería Gire, cabañas arenas blandas, acompañando al MCJ Competición, y ahora sí, si es amortiguador de competición, es Corsa Safari y sale la plaquita como corresponde. Gracias por ver el video. Para empezar a encarar lo que son las notas del programa del día de hoy, vamos a estar en contacto con el hombre que representa San Justo en el Safari, en este caso dirigente de la categoría con Andrés Fuentes. Andrés, ¿cómo te va? El placer de saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Monche Gerardo? Un saludo para vos para hacer audiencia. Bueno, Andrés, el motivo del llamado, hay varias cosas para hablar, varias cosas interesantes. Ahora me voy a meter en tema. Pará, pará, vamos a ver cómo hicimos el otro día. ¿Escuchaste las declaraciones de Agustín Canapino arriba del auto en la final del TC? Sí. Dame tu opinión como piloto. Me parece desafortunada. Está hecho con toda la extensión y me parece que no es necesario. Creo que tiene el auto más rápido en la categoría con 30 kilos. Venía peleando ahí. Me parece que es un poquito de una escuela vieja ya de la marca. Pero bueno, cada uno corre para ti. Sí, sí. Bueno, yo te hago una consulta. Cuando se habla de Canapino y los resultados que ha tenido en estos últimos años, más de una vez se ha dicho, bueno, es uno de los nenes mimados de la CTC, qué sé yo. Y uno piensa y dice, si fuera uno de los nenes mimados de la CTC o si hubiera algo en el medio, digo, creo que no tiraría esa clase de frases. A mí me quedó esa cosita bollando. Yo creo que la tiro porque sabe que puede tener un rival muy fuerte para fin de año y está armando su estrategia. Es parte de la guerra psicológica. Funciona y mucho. Creo que en el TC 2000 le funcionó muy bien en su momento. Mismo en el TC con pilotos sin experiencia lo ha hecho. Es una forma más. A uno le puede gustar o no, pero yo creo que es una estrategia. Nada más. Bien. ¿Y como piloto qué te parece Canapino? ¿Ha ganado en donde corrió? Excelente piloto. Muy, muy, muy bueno. De los mejores que tiene ese país está en el podio, creo yo. Hubo una respuesta de Matías Rossi que después lo vamos a compartir más tarde en el programa donde dice, bueno, compárenme con Canapino en la época de corría con Chevrolet y los dos corriamos con la misma marca. ¿Qué te parece Matías Rossi en relación a la comparación con Canapino, a tu criterio? Para mí está un escalón arriba. ¿Quién? Creo que Matías Rossi. Para mí Matías y Pechito marcan una diferencia del resto de los pilotos en la Argentina, después muy cerca está Canapino, Werner, algún otro más. Pero bueno, están creo en el top, top del último argentino y por ahí a Canapino le faltan un par de años para llegar a nivel de Pechito y de Matías. Es un tema de la experiencia también. Vamos a lo nuestro. Andrés, se vio una nueva fecha de Safari de Areneros, se ha hablado mucho acerca de lo que fue la exclusión en técnica tanto de Martín Río como de Lole Valo también y con respecto a este tema entiendo que la comisión ha tomado la decisión conjunta con los pilotos de juntarse con los preparadores como para pulir esos tipos de detalles, ¿no? En principio sí, si podés en un breve resumen porque sé que técnicamente puede ser largo contarle a la gente a qué se debió esa exclusión que a lo mejor para los que no conocemos de mecánica no nos queda muy claro. ¿Qué pasa? Los reglamentos a veces tienen lo que se llaman grises son algunas situaciones que se brindan en los reglamentos que para uno puede tener una interpretación para otros otra. La exclusión sinceramente no tiene que ver con el rendimiento deportivo de ninguno de los dos autos que se excluyeron. Al contrario, que pudieran haber funcionado de la misma manera teniendo o no teniendo el elemento en cuestión. En el tema de interpretación el reglamento permitía trabajar para trabar el avance del distribuidor que viene de cualquier auto de calle. En competición necesitás que el avance sea fijo para poder tener siempre puesta a punto del auto como querés. y bueno entendían de que al anularlo se podía retirar unos resortes que son parte de su avance pero como en el reglamento no especificaba que se podía retirar piezas hay un apartado en el reglamento que dice que no se puede agregar ni quitar nada que no esté específicamente aclarado. Es una interpretación la verdad que es una pena que dos autos sean excluidos por algo tan tan tonto pero también tenemos que entender que hay un reglamento y que puede estar bien o mal escrito pero hay que respetarlo y tomamos la decisión junto con con varios integrantes de la categoría de hacer una reunión con los preparadores no con los pilotos porque la idea era aclarar algunos que dicen que tenía el reglamento un día estaba pasado en Villagé tuvimos una reunión primero con Arenero después con la clase 3 que son los dos que había algún tipo de cuestionamiento la verdad que fue muy positivo tuvimos algo de 6 horas o 7 reunión solo preparadores si bueno hay algunos casos que el piloto es preparador y bueno el caso de Sebastián Cuevas de Víctor Sastre de Carlos Babilondo de Javier Vicente bueno ellos arman su auto vinieron después bueno si hubo preparadores y la verdad que la reunión fue positiva más allá de que cada uno muestra su punto de vista y lo que pretende para el reglamento hemos llegado a algunos acuerdos es importante hemos aclarado algunos puntos que estaban en alguna oscuridad y creo que fue positivo para la categoría más que nada para Areneros y después en la clase 3 tuvimos también una reunión donde sí había pocos pilotos porque la mayoría tienen su preparador y la verdad que la de la clase 3 también fue muy positivo hemos sacado conclusiones entre todos hemos pensado en el futuro de la categoría y creo que eso es lo bueno que cuando haces una reunión más allá del presente ya se piense en un futuro en dejar de lado algunas chiquitezas que a veces la competición tiene y pensar en el conjunto y en el caso particular Andrés hemos logrado Sí En el caso de la clase 3 ¿había algún tema específico de reglamento? ¿Por dónde se fue la conversación? Sabemos que en Areneros pasó más que nada por el tema de distribuidor y demás ¿Caso de clase 3? Es exactamente lo mismo el distribuidor tenía una frase que era similar a Areneros y llegamos a la conclusión de que teníamos que tomar una medida como la de Areneros y que logramos poner un acuerdo en eso y después aclaramos algunas medidas que no estaban en el reglamento tanto en el carburador como en alguna otra parte del reglamento y nada y permitimos algunas mejoras de seguridad para los motores en cosas técnicas en refuerzos de bancada y subvenial para todas las marcas le permitimos un accesorio en las tapas de los motores Chevrolet que tienen algún desgaste y puede ser un problema y hemos trabajado en la seguridad de los motores creemos que la categoría tiene que tener un reglamento que permita que los motores no se rompan que son lo que encarecería bastante la categoría si uno empieza a romper motores claro volviendo al tema de Areneros a veces uno va recorriendo la zona de boxes donde están los autos y charlando con los pilotos y le hablan de que bueno hay piezas difíciles de conseguir ¿se prevé algún cambio a futuro con respecto a lo que es motorización o buscarle alguna modernización al tema impulsor? no empezamos en algunas conversaciones muy muy light como para un futuro no no hay nada para el presente ni para el corto plazo yo creo que en algún momento es una discusión que la categoría va a tener que dar no sé quién será el encargado pero seguramente más adelante se tenga que evaluar porque es real hay falta de elementos son caros los elementos entonces hay que buscar algo más económico no sé quién va a tomar la aposta me decís para hablar de ese tema entiendo que haciendo alusión a lo que has dicho al aire en la transmisión que a fin de año querías dejar la dirigencia eso sigue en pie ya es una decisión tomada o es para evaluar de acuerdo lo que ocurre este año no, no, no eso es una decisión tomada ya está pensado evaluado hay momentos que uno sí que sabe dónde dar el paso al costado y creo que a fin de año va a ser el mío y yo creo que va a ser bueno para la categoría también una renovación de la dirigencia es importante que se renueven las ideas y los criterios y no es no es bueno que permanezcan siempre los mismos en el poder así que yo voy a dar el paso al costado a fin de año y voy a seguir colaborando con la categoría como dice siempre pero desde otro lado y dedicándome más a la parte deportiva que últimamente está siempre postergada sería una pregunta torpe si te pregunto lo bueno de tu gestión porque sería muy autorreferencial y hasta capaz que no me lo dirías pero si tenés que buscarle un punto un punto flojo o un punto bajo a la gestión de ustedes del grupo de trabajo ¿a dónde crees que faltó hoy? todavía con casi un año por delante sí, siempre hay cosas por mejorar no falta salir de Villa G es algo una materia pendiente hace varios años creo que es necesario y es fundamental este año poder hacerlo trabajamos mucho en eso hemos dado muchos pasos en falso pero creo que este año se va a dar y creo que va a ser importante poder salir de G y empezar a abrir otra vez el panorama y bueno que la categoría recorra las ciudades habituales y quien te dice que en algún momento recorra una ciudad que nunca visitó así que creemos que ese es el camino y es lo único que la verdad me reprocho hoy es haber tenido que hacer tanta cantidad de guerra en Villa G que por un lado fue bueno pero bueno también hay que saber que hay que seguir creciendo no hay que quedar donde uno está siempre las notas con vos me dan para dejar entre líneas o algunas palabritas que son para desglosar como por ejemplo a lo mejor visitamos alguna ciudad es como que ya algo debe haber pero no te lo voy a preguntar ahora te lo voy a preguntar más adelante en otra oportunidad deportivamente hablando ¿influye a Andrés Fuentes el tema de estar en la conducción de la categoría y también calzarse el casco y subirse ¿cambia mucho eso en el fin de semana de carrera? uno trata de que no pero bueno hay cosas que van pasando que uno está pendiente y lamentablemente no es lo mismo yo hace tiempo que no lo hago o sea hace varios años que comparto las dos actividades y la verdad que es necesario un respiro de poder solamente dedicarme a lo mío también el tiempo que lleva fuera de la carrera ¿no es cierto? toda la semana durante mucho tiempo hay que hay que dedicarle tiempo ganas esfuerzo y eso va haciendo que uno se vaya desgastando entonces creo que antes de enojarse con nadie hay que saber que es el momento de correr Andrés deportivamente hablando un año que arrancó en la primera fecha se preveía muy complicado por cómo venía y mal que mal entiendo que se ha sacado adelante ¿no? Sí podría haber sido mucho peor pero bueno se dieron las cosas de una manera que creo que hoy estamos como si no hubiera pasado nada o sea estamos a una distancia corta del campeonato no se perdieron tantos puntos con todo el problema que tuvimos así que nada trabajando muchísimo para revertir en esta segunda fecha hemos realizado varios cambios en el auto hemos repasado todo de hecho ahora estamos trabajando en el auto y la idea es ir a la próxima con mejoras como para seguir desarrollando el auto ¿cómo está hoy el auto del 1 al 10? ¿está muy armado? ¿está muy desarmado? ¿está más o menos? si uno lo ve en una foto hoy si uno lo ve en una foto está bastante armado pero faltan un montón de detalles así que tenemos para 4 o 5 días de mucho trabajo imposible saber en qué condición está en la medida con Cristian Vaquero y Cristian Rechimus y no teniendo en cuenta que estuviste con fallas y problemas a lo largo de todo el fin de semana no podría no podría decirme creo yo si estás a la altura o estás mejor o peor no, no, no porque realmente el auto tuvo problemas en primer momento de una pista no sé no sé la medida real cuál es creo que no hay tanta variación con respecto al año pasado el año pasado estábamos siendo competitivos así que no creo que tengamos problemas como para estar ahí cerca de ellos y pelearles el puesto como habitualmente hacemos así que sabemos también que esta fecha va a haber algunos autos más así que eso lo hace también más interesante va a haber más autos y eso va a traer más calidad ¿se prevé autos para la próxima carrera que se aumente el parque? sí, sí bueno de hecho ya Germán Botán ha confirmado que va a correr es una comparición Claudio Palazzo en la carrera pasada le faltaban algunos atendentes pero ya estaba terminando de armar el motor así que sabemos que dos o tres clases 1 más vamos a tener que lo mismo va a pasar en la clase 3 así que sí esperamos un crecimiento del parque algo más similar a como finalizó el año pasado que como recuerdo que por cierto fue bastante bueno en el plano general Andrés Fuentes dirigente y piloto el abrazo de siempre y el agradecimiento por estos minutos con nosotros un abrazo grande y un agradecimiento para vos por todo lo que se por la categoría la palabra de Andrés Fuentes piloto y dirigente en este caso de ASAU que compartía bueno un montón de cosas que como les decía en la nota él va dejando cosas para desglosar te va tirando algunas frases y vos después tenés que ir desarmando y viendo a ver qué te va diciendo es para escucharlo es más esto queda en el Facebook de la TV Pública de Marcos Paz si te gusta el safario si sos parte del mismo después rebobiná como se decía antes y pegate una repasadita porque siempre vas a encontrar alguna frase que te queda ahí bollando Andrés Fuentes te voy a presentar amigos nuevos perdón Belén lo tenía que hacer antes de la nota hoy estoy perdidísimo y los vamos a saludar y les vamos a agradecer por supuesto por estar junto a nosotros en el comienzo hoy para ellos de nuestro equipo de transmisión a la gente de PowerDK mayorista dedicado a la venta de artículos de ferretería y electrónica con gran trayectoria en la venta de fuentes switching para seguridad electrónica el saludo grande para Lucas para los amigos de PowerDK electrónica con quienes pasamos un montón de horas charlando y pasándola bien les mando un gran 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 abrazo y gracias por acompañarnos en el staff señores meto una pausa al regreso tengo nota con el ganador de la clase 3 de safari que me había quedado pendiente de la semana pasada y también de la anterior pausa rápido y avanzamos con más Vuelta a Donar Este programa llega a ustedes gracias a las siguientes firmas Arenados Marcos Paz realizamos trabajos de arenados en general restauración de piezas y antigüedades el mejor precio de la zona en Rivadavia 4380 en Marcos Paz hace tu consulta por whatsapp al 11 23 28 80 80 11 23 28 80 80 o seguinos en las redes Arenados Marcos Paz La pendiente techos de teja y de chapa de Gustavo Cabrera hacemos todo tipo de trabajos en techos pérgolas colocación de membranas y deck techos de teja y de chapa consúltenos el whatsapp 11 6 1 8 6 4 5 8 6 anotó 11 6 1 8 6 4 5 8 6 en Calchaquíes 156 en el barrio Bernasconi Marcos Paz la pendiente tu techo tu techo no puede esperar Orus MP somos fabricantes todo en aluminio todo tipo de cerramientos para balcones parrillas galerías también contamos con revestimientos de PVC puertas plegadizas puertas placas puertas doble chapa inyectada consúltenos al 11 34 0 5 5 5 6 1 11 34 0 5 5 5 6 1 o te esperamos en Catalina Reilly 274 en el barrio Santa Catalina a dos cuadras de la ruta en Marcos Paz Orus MP la mejor alternativa en la ciudad Natural Shanty desde la Patagonia a Villa Gesell productos naturales orgánicos e integrales frutos secos y semillas apto vegetariano y vegano también podés encontrar productos sin tac y sin azúcar Natural Shanty nuestra misión es generar conciencia acerca de la alimentación saludable en Buenos Aires número 760 Villa Gesell seguinos en Instagram y Facebook como Natural Shanty Gesell buena alimentación buena vida Mieles Hernán productos apícolas paseo 111 entre 3 y 4 en Villa Gesell Mieles Hernán más de 25 años trabajando en la calidad de nuestra miel Ahorre ya tenemos los mejores precios con ofertas increíbles promociones todo el tiempo pasa por Ahorre ya Ahorre ya 106 bis entre 14 y 15 Avenida 3 entre 120 y 121 los precios que necesitas están acá Ahorre ya Ahorre ya Ahorre ya Ahorre ya ahora como tiene que ser acompañando al MCJ competición en el Safari Vidriería Jire sponsor oficial de Facundo Gabilondo en Areneros 1300 Vidrios a medida y carpintería de aluminio en paseo 129 entre Boulevard y 12 Vidriería Jire 4x4 Sacarías Servicio Integral 4x4 Armado de jeep de paseo y competición reformas y adaptaciones repuestos y accesorios 4x4 Sacarías buscalo en el Facebook como Martín Sacarías Cajas Bacota reparación de cajas de velocidad selectoras y diferenciales nacionales e importados no me va a salir nunca como Clarisa pero más o menos colocación de embriague es Cajas Bacota 2255 609250 609250 Cajas Bacota y presenta la siguiente nota si es amortiguador de competición es Jorsa Safari distribuidor oficial de pastillas de freno 99R siempre en el podio siempre Jorsa y ahora es el turno de hablar con Brian Ticera el ganador de la clase 3 del Safari en la fecha número 1 que nos había quedado pendiente Brian el placer de saludarte ¿cómo te va? buenas noches buenas noches Pini todo bien bueno Brian a ver si uno mira y no conoce la carrera o conoce a los autos porque va seguido y no conoce a lo mejor a los pilotos ve ese autito ve esos colores adelante y le resulta normal ahora si le dicen que adentro del auto hay un debutante es un montón un fin de semana excepcional para vos y para tu gente ¿no? si la verdad que si super contento ha salido todo bastante redondito así que contento cuando hablábamos en primera instancia de cómo venía el fin de semana y cómo fue en general el fin de semana me hablabas de que el auto falló fallaba en un momento fallaba en otro momento de ahí se derivan dos preguntas primero ¿qué fue lo que fallaba? y segundo si fue así tal cual si falló todo el fin de semana sí mirá arrancamos el sábado con unas pruebas el auto fallaba estaba pasado a nivel bueno Moreu que es nuestro preparador lo acomodó quedó bastante fin tenía unas fallitas nada arriba que bueno no hacía nada era muy poco clasificamos quedamos primero después de la noche cuando vinimos acá para el taller de nosotros a revisar todo tocó de vuelta a nivel y se pasó a nivel y después ya no sé si era nivel o qué y quedó todo el fin de semana fallando pero igual viste avanzaba el auto en el que estaba en 5 se ponía en 5 6 5 6 pero anduvo bien contale a la gente ¿tenías experiencia manejando un jeep de carrera? no nunca una vez el campeonato pasado fuimos a probar con mi viejo y di la vuelta se bajó la presión de aceite y tuve que parar y el martes antes de ir a correr fuimos a probar que el circuito estaba hecho bolsa porque habían corrido las motos así que hice 3-4 tiradas solamente y nada me subí derecho el sábado ¿y qué sensación te dejó lo que es el estar adentro de pista pero del lado del conductor del lado del piloto y con todo el pelotón de atrás con todo lo que representa con pilotos que tienen mucha historia con pilotos que van fuerte ¿qué sensación te dejó? ¿cómo lo viviste desde adentro en tu debut? la verdad que muy bien contento cómodo me sentí muy cómodo me gustó lo que sí no estaba conforme con el tema del auto porque me golpeó mucho el auto fue para adelante terminamos adelante porque pozo que había lo que sea lo agarré siempre a lo que daba porque no podía no podía perdonar nada porque los otros venían fuertísimos pero estoy súper contento bueno imagino que si uno te preguntaba entre semana cómo venías para la carrera me ibas a decir vamos a llegar vamos a tratar de buscar un resultado pero calculo que no estaría ni en los planes del más optimista a lo mejor ir a ganar como ganaste de manera contundente ¿no? y ahora a pensar en la próxima a ceder la butaca y a esperar a ver qué hace Osvaldo entiendo que después de que te bajás después de haber ganado la primera querés correr toda vos sí ahora quiero subir yo igualmente igualmente una flecha la corro yo de vuelta porque mi viejo está jodido de la rodilla se tiene que operar así que no puede subir nos acabá de dar el dato y no lo sabíamos mirá qué importante dato que nos tiraste y vas a tener que verte las caras también con pilotos como Daniel Arosena David Lara si llega que seguramente llegará a reparar porque también tuvo con inconveniente de motor se va a poner más picante todavía sí se va a poner más picante y más lindo esté con ganas a hablar con ellos y probarme yo yo sé que el auto anda ellos andan muy bien muy fuertes y bueno la idea de ir ahora a la segunda es probarme yo a ver qué es lo que hago claro claro ya sin la mochila del debut y sin la mochila de la victoria o sea nadie te puede reprochar nada pase lo que pase que eso es genial me imagino que irás liberado a disfrutar y a tratar de buscar estar arriba sí, sí vamos a tratar de decidir si podemos adelante si tenemos la suerte y tratar de ir sin la falla de lado porque estamos trabajando en eso a ver si la podemos sacar ahora en tres semanas vamos a ver si podemos ir a hacer una vuelta y probar bien a ver si se fue la falla mamita los tiene a mal traer esa falla Brian queríamos tener tu concepto y bueno hoy puntero del campeonato ganador de la primera fecha apuntarle con toda la segunda y por supuesto desearle la pronta recuperación a tu viejo que lo queremos ver pronto el pista porque es el campeón y todavía no lució el uno pero bueno quedó en buenas manos que eso es lo importante sí, sí por ahora por ahora venimos bien o lo venimos haciendo el car mal así que todavía no está operado si tiene que operar está programando no sé cuándo si tiene que operar pero sí, sí no sube por eso no puede bueno con más ganas que todo igual sí, no me imagino me imagino la gana de subirse con el uno al costado debe ser enorme y más sabiendo como decir que es competitivo que le gusta andar fuerte y que se viene en fechas muy lindas también sí, sí obviamente Brian un abrazo muy grande y nos estaremos viendo próximamente por allá por los meganos entre el 21 y 22 bueno muchas gracias muchas gracias por llamar por la nota abrazo grande la palabra de Brian Ticera piloto de la clase 3 el último ganador de justamente la competencia de la primer fecha del año una carrera bárbara que vimos en el lugar que transmitimos por inbox que pudimos hacer llegar a la gente esas sensaciones que deja el safari y hablando de sensaciones y de hacer llegar a la gente de la transmisión tenemos para cerrar el bloque safari la última vuelta lo que dejaba la última vuelta del safari corrieron juntas las dos categorías la clase 3 por un lado la clase 1 por el otro primero termina la clase 1 luego lo hace la clase 3 en el medio Javier Salazar el gato volador de Villa Gesell que es el único auto que está corriendo en la clase 2 escuchamos el audio de lo que fue la final la última vuelta los últimos dos minutitos del fin de semana de la fecha 1 en Villa Gesell estamos en la última vuelta del fin de semana que pasa en la punta de la 3 colo pasó Ticera pasó Lucero vamos a ver esta curva para algunos maldita para otros gloriosa la curva más alejada de la ruta número 11 esa es la clave para algunos para algunos nuevos para otros espectacular otros lograron hacer diferencias ahí ahí sale Ticera ahí sale Lucero ahí sale Noveira sale los 3 uno más abierto otro más cerrado Ticera parece que logra mantener en este momento logra salir mejor Lucero intenta en el último pedacito arañar y descontar no sé si le va a dar Pini ahí va Ticera con buena distancia se va Lucero que quiere recuperar la segunda posición se le acerca de la chica posiciones a Lucero y ahí vas a tener la definición Pini va a venir Vaquero la victoria y ellos van a entrar en la última vuelta justamente ahora ya los vamos a tener cerca de nosotros a los punteros de la clase 3 cuando va pasando Santini entrando en la última vuelta se viene la definición para Cristian Vaquero viaja cómodo más de un minuto de un segundo de Oscar Santini ahí vienen los autos de la clase 3 para ingresar en la última vuelta la veo cerquita Lucero puede haber novedades por la punta última vuelta para la clase 3 son tres peleando son tres peleando y va Lucero y va Lucero y va Lucero y va Lucero por afuera puede ser el puntero en el fondo va Lucero mostrando en el auto a la máquina en el dinero se va terminando la prueba ahí lo vas a tener vos con los pedos a ti viene el puntero por acá porque va a ganar Cristian Paquero solito va Cristian Paquero arranca el año ganando va a ser victoria el campeón va a ganar ganó ganó Cristian Paquero en la 1 cómodo contundente el campeón y me voy a la definición de la 3 y ahí pasó Tisera pasó Lucero pasó Nogueira no lo separan más de auto y medio dos autos uno del otro Nogueira se prendió también vamos a ver cómo sale en esa curva Tisera Lucero Nogueira ese es el orden esos son los tres que pueden pelear hasta el final ahí salió Tisera salió Tisera bien salió Lucero ahora Nogueira también lo veo ahí encaran a ver si le da a ver si no le da en un momento Lucero lo tuvo muy cerquita ahí va Tisera ahí va Lucero acelerando hasta el final Nogueira un poquito más atrás Tisera adelante manteniendo una distancia que puede ser que le sirva para encontrarse con la bandera cuadro antes que Lucero que es un perseguidor Tisera primero segundo Lucero tercero Nogueira y ahí lo vas a tener vos la definición Pini cuando llega Javier Salazar de la clase 12 va terminando la prueba llega Fuentes también que es el tercero de la clase 1 va terminando la prueba también es Santilli va a ver vamos a ver la definición la clase 13 va a terminar la prueba allá viene la punta a ver quién se la lleva son tres peleando ahí viene el campeón va a ganar Tisera va a ganar Brian Tisera viene el campeón de la victoria va a ganar ganó ganó Brian Tisera segundo lugar para Walter Lucero que había larriado en el fondo del pelotón y el tercero Fabián Nogueira se terminó la carrera para la clase 3 también en la clase 1 victoria de Vaquero en la clase 2 se la lleva Salazar en la clase 3 se la lleva Brian Tisera en su debut con el autocampeón señores se ha terminado el espectáculo en los médanos que se lino que se que tiene a ver más muy complicado, lo vamos a intentar por lo menos, vamos a ver, si no entra hoy, entrará la semana próxima. Hablamos ahora de lo internacional con Matías Piana, como siempre, nuestro periodista amigo, invitado todas las semanas al programa. ¿Cómo te va, Mati? Un placer de saludarte. Gracias. 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 inclusive, o tributo a publicidades inclusive, así que es una moción muy linda, que creo que se debería implementar aquí en Argentina. Hay que ver si las publicidades quisieran, Mati, ¿eh? Sí, eso está buenísimo. Yo lo hablaba con colegas, inclusive de Autonomismo Sin Chicanas, y me decían que está bueno, pero es que las publicidades tienen que poner de acuerdo. Dicho esto, pasamos a hablar directamente de lo deportivo, si te parece. El viernes comenzaba la actividad deportiva, el jueves, el viernes, el viernes con la primera carrera oficial, oficialmente con victoria de John Hunter Nimeschek en NASCAR Track, que fue muy trabajoso para el hijo de John Nimeschek, campeón en 1992 de la categoría Spiritic, y ex piloto del equipo Hendrick, ganador allí con el equipo Hendrick, con el número 25 en Richmond 2002, tras haber batido John Hunter Nimeschek, bien digo, a Carson Hoss, la primera historia del año para este talentosísimo piloto, que si se llega a ir a algún piloto grande de Shoggy, del equipo top de Toyota, ojo que puede tener chanel. Yo no digo nada, ni nada oficial, pero si alguno llega a irse de Shoggy Zen Cup, podría tener una gran posibilidad de este talentosísimo piloto que cortó una marcha de poco menos de 25 carreras sin triunfar, por último, desde poco o no, del año pasado en la categoría. Uno de los grandes pilotos que tiene la adicional. El Dowden Xfinity, 364 días después, y 34 cámaras posterior, Justin Algeier venció con un homenaje más especial. El año pasado venció con un homenaje hecho a Seth Anahar Senior, y ahora hizo lo mismo, pero con otro auto que utilizó el intimidador, el heptacampeón de la categoría, allí por la década del 80, con Rengler como publicidad principal, bastante, bastante pronunciada, en la cual tuvo muchos oportunos, mala suerte, tuvo los autos, pero obtuvo una gran victoria en la dama de negro, y vaya si le cae bien a este gran piloto, oriundo del estado de Illinois, aventajando por muy poquitito a su compañero de equipo, Noah Gragson. El campeonato de Prague tiene, por ahora, como puntero a Ben Rhodes, sacando de 30 puntos a John Gantor Niemecek y 32 escenas de mis, mientras que el campeonato de Springsteen tiene como puntero a J. Rendinger, quien destaca 25 puntos a Noah Gragson y 41 a Ty Giggs, que hizo un homenaje al diseño que utilizó Bob y la Bounty en Nascar Cup de 2002, muy lindo, por cierto, fue el campeonato, y el teatro fuerte de Nascar Cup el domingo, y vos una vez me dijiste, Jeff Gordon era uno de mis pilotos favoritos del 24 de hoy, no tengo que decir, no quiero que llores, no quiero que se te caiga la lágrima, pero ganó, yo hoy lo gano. ¿Y por qué digo esto? Fue una carrera bastante accidentada, con muchísimos golpes de escena, shockeante, si se quiere decir, abandono, no se puedo tirar tu nombre, ¿no? De Carl Busch, Brad Kicerovsky, Jamar Chastain, Martin Truex Jr., Carl Busch, Danny Hamlin, envuelto otra vez en accidente en lo que es, a punto personal, en cuanto a opinión personal mía, propiamente, su peor campaña de Nascar Cup en toda su trayectoria, sacando 2013, parece que se produce el cabagra, pero que no es comparable con estas campañas. Es como el dulce de leche, están todas las tortas. Sí, así, más o menos, pero quien iba a estar en la torta final de las últimas dos vueltas, iba a ser Joyro Bueno, que atacaba al 24, a falta de William Byron, que le hacía homenaje justamente al 2-24 de James Byron, en los años 2007-2008, con esas flamas de rojas que suben en los bonos, con esas características que están recordadas. Le dan un toquecito, un besito de atrás, como diciéndole, William, córrete, por favor, querido. Y ahí empieza a ganar la carrera a una vuelta y media del final, con lo cual Joyro Bueno, también, otro que corta una sequía triunfal, hablamos de Jiménez, hablamos de Adel Bayer, y los ganos cortó una sequía triunfal de 41 carreras sin victoria, y se lo hiciera el número 28 en la categoría. Claramente, para William Byron fue una decepción total, ya que terminó el décimo tercero, estando a nada, a una vuelta y media, de ganar. Segundo, otra vez para Tania Raddick, que en algún momento va a ganar, pero yo me pregunto cuándo va a ganar, porque es un minuto talentosísimo, y o sea, en esta categoría, y que tiene muchísimas condiciones. Dicho esto, el puntero del campeonato es Chase Taylor, quien saca 65 puntos, tanto a William Byron como a Royal Lady. Perfecto. Mati, cortito y al pie, ¿qué tenemos el fin de semana? Porque nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir ya. Bien, tenemos el fin de semana Top Race en Neuquén, empezando con la semana de la velocidad junto al Superback argentino, y también tenemos lo que será el TN en Garriosa. Voy a destacar concisamente, en Spa Frazón de Lígica tuvimos en el web triunfo de José María Pechito López, con el TN en Garriosa número 7, el equipo WRT lo hizo lo propio en la clase NMV2, la Ferrari 51 del equipo Arke Corset en la categoría GT Pro, y la GTR, el Porsche del DMC Proton Arise. Y en tanto de trocar, te digo rápidamente, tuvo su fecha de sustituir a los invitados. Luciana Fortunato y Adrián Ceoci, los ganadores en el Procar 2000. En el 4000, clase B, tuvimos como ganadores a Alan Guevara y Jeremia Cianchi, justamente Jeremia Cianchi invitado del piloto de Belagrado. Y en la divisional A, tuvimos como triunfadores a los filósofos Germán Quintanera, el transgustiniano, Germán Quintanera y Leo Novak. Siempre bien completito y con un montón de información y con cosas que nos quedan colgadas. Mati, es un placer hablar con vos por tu profesionalismo y por las ganas que le ponés. Nos hablamos la semana que viene con todo lo que deje el automovilismo. Vale, un gran abrazo y muchísimas gracias por los grandes aragos. Nos vemos la semana que viene. La palabra de Mati Viana con alguna nana encima y le puso todo el pecho para que salga perfecta la nota con toda la información internacional de manera impecable. Una sola cosa le voy a pedir a Belén antes de cierre, nos quedan tres minutos de programa. Hay una placa que diferencia a Matías Rossi con Agustín Canapino y les voy a decir por qué. Canapino, todos lo escucharon en la transmisión, decir que Rossi tenía un auto para jugar, que estaba jugando, qué sé yo. Se bajó del auto enojado, no dio más declaraciones. A lo que Rossi contestó en la televisación de diferentes canales, en Campeones y en otros medios. Hagan una cosa, fíjense la diferencia o agarren las planillas de cuando los dos corríamos los mismos años con la misma marca y ustedes dirán a ver quién anda más rápido y si es por el auto. Esa placa que ven ahí es la comparativa de la que tanto se habla en las últimas horas de lo que pasaba, mientras Rossi y Canapino corrían con la misma marca en los mismos circuitos, los mismos fines de semana. Misma cantidad de carreras, 19 a 6 los triunfos en favor de Rossi, 43 a 20 los podios, 30 a 18 las series, 12 a 3 los récords de vuelta, 24 a 3 las poles y 1 a 1 los títulos. Después, otro puede decir, Canapino tiene 4 títulos. Ahí está la comparativa que hizo Matías Rossi. Se la quería mostrar a modo de cuotita de chimento, no hay cosas que van pasando en el mundo del automovilismo. Señor, nos vamos. Belén estuvo de manera impecable en los controles, Fede, con todos los controles de la radio, también pasándome la data. Estudiantes, sigue empatando, Fede, 1 a 1. 1 a 1, próximo rival de River, si le va bien como esperamos en la noche de hoy. Lucio estuvo en la asistencia, Jessica González con Bianca en Inbox Radio Streaming, colaborando con la puesta en el aire. Dios mediante, nos encontraremos el próximo miércoles con todo lo que deje el automovilismo, con la previa del Safari, con un montón de cosas más a través del aire de la TV Pública de Marcos Paz. A los amigos de la TV Pública de Marcos Paz, el agradecimiento de siempre por permitirnos este espacio. Pásenla lindo, que tengan una semana excelente. Gracias por estar del otro lado. Gracias. 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 Gracias.